Hola amigos de COOL México. Pésimo debut de la selección del Salvador en la Copa Oro 2023 contra Martinica. A los 20 minutos del primer tiempo, los dirigidos por Hugo Pérez ya iban perdiendo por 2-0 contra los humildes caribeños, todo fuera de lo planeado por el cuerpo técnico para el primer encuentro. A los 11 minutos de la primera parte, Patrick Warner aprovechó una clara desatención de la defensa de Cuscatleca y terminó definiendo mano a mano contra Tomás Romero, pésimo regreso defensivo de un combinado nacional que pareció haber entrado dormido al encuentro contra los martiniquenses. El CAE de Azul 7 con los ticletas en el tiro de cooperativa, Pedro y Cáceres ya se puso a ganar el equipo de Martinica 1-0, sobre el minuto 11, casi 12, una pelota que se pierde prácticamente en el terreno de Martinica, se devonta la contra y al final, Tamaca que se había lanzado completamente el ataque por la derecha, dejó el espacio que Warner lo aprovecha para vencer la resistencia de Tomás Romero. Ya perdemos a Adrián 1-0 en nuestro debut de Copa Oro 2023 frente a la selección de Martinica que comienza a entusiasmarte y acceder al peligro. Sí, habíamos hablado de eso, de que el sábado iba a poner más gente en campo rival, de que iba a tener la pelota, pero que había que tener jugado con el contragolpe. Y en una jugada por izquierda, donde hay una mala entrega hacia adentro, la pelota le llega a un jugador de Martinica, creo que era Riverés, este se asocia con un jugador en el medio, hace un cambio de frente y por el otro lado aparece Burner, solo, desde la mitad de la cancha, ya Tamaca se había quedado fuera de foco porque iba pidiendo la pelota en salida, abierto, lo tiene que correr desde atrás a Burner, Burner corrió unos 25-30 metros, cuando llegó a donde estaba Zabaleta, que nunca le salió, sino que lo esperó, lo aguantó, sacó un remate cruzado que nada pudo hacer el arquero Romero, la pelota se le clavó en el palo opuesto, en el segundo palo, un tiro bajo cruzado, y Burner a los 11 minutos pone arriba a Martinica 1-0, lo que parecía que iba a ser un partido con otro andamiaje, con otro camino, ahora se nos complica, a los 11 minutos lo perdemos, 14 ya de juego, así que a ver si el equipo no entra en ese nerviosismo, en esa tensión, y esa tensión se transforma en más errores, y que Martinica lo sepa aprovechar, ahora Martinica va a regular esfuerzos, hay que ver. ...en el estadio de Miami, y el marcador es ahora 2-0, con mucho partido por delante, como ya lo apuntábamos, dos errores, especialmente en terreno contrario, que provocan las rápidas contras del equipo de Martinica, que termina venciendo el 2-1 ya al guardamento de Tomás Romero, cuya reacción pues era también de inmediato, en vista de que el equipo sabaureño dentro de los pronósticos no estaba, que se encontraba perdiendo a esta altura como marcador de los colesportes. Esto ocurre exactamente sobre 18 minutos, casi 19 ya, en esta parte inicial de partido, en el estadio del Inter de Miami, Martinica tiene 12 el Salvador 0. Sistema F de crédito, queremos darte una mano. Este equipo, les recordamos, lo tendrá más adelante, que cerrá en su primera fecha el equipo de Costa Rica enfrentando a Panamá. A todo momento los porcentajes de posesión son mayores para el equipo sabaureño, pero claro, dos errores que han creado las rápidas llegadas de contraataque, mal prácticamente para la defensa, muy evidente. Carlos, también hay que señalarle que uno puede imaginarse un partido con el Salvador peloteando a Martinica, peloteando y en dos bajadas no hicieron los dos goles. Hay que mencionar que fueron los dos primeros minutos. También hay que señalarle que uno puede imaginarse un partido con el Salvador peloteando a Martinica, peloteando y en dos bajadas no hicieron los dos goles. Hay que mencionar que fueron los dos primeros minutos que llegamos al arco de ellos con peligro, y ahí no volvimos a llegar. O sea, no es que Martinica en dos contragolpes, sino que Martinica desde el minuto dos que pasó dos situaciones de peligro, nos alejó del arco, el partido lo llevó a la mitad de la cancha y después en base a una pelota que la pierde el gol. En una entrega viene el primer gol. Y después una pelota en salida otra vez que pierde Osorio, en la mitad de la cancha también, viene el segundo gol y el partido se estaciona en la mitad. Y las llegadas esporádicas ahora, pero de riesgo siguen siendo de Martinica. Yo creo que, bueno, pasamos dos veces más la pelota y nos meten dos goles, pero yo creo que la defensa está mal parada. En el primer gol, Tamacas regresa caminando, venía caminando y Tamacas pudo haber cerrado. Cuando llegaba el primer gol por parte del equipo de Martinica, en la otra equivocación, también la defensa está mal parada. O sea, Tamacas no lo veo. Después del primer gol se tiró arriba, pero no aparece y él también pudo haber estado cerrando. Lo que pasó... Dos errores claros, pero la defensa se ve muy mala. Por eso, porque las pelotas se pierden en salida. Cuando vas en avanzada, en salida, vas abierto. Los laterales se abren para dar salida, los centrales se abren para si hay zona de apoyo. Entonces, al perderlo en esa zona, te agarran ellos con espacio y toda la defensa mal ubicada. Entonces, Tamacas, que estaba buscando la salida por el lado derecho, adelante, en la mitad de la cancha, ya regresa, regresa, pero ya le llevaba 5 o 6 metros de ventaja el jugador Burner. Y después lo mismo, ¿le pasó por el otro lado? Entonces, a la orden, amigo Guillén, hablamos. Con Carlos Cortés. ¿Cómo estás, señor Cortés? Por acá, yo creo que lo único agradable de esta tarde ha sido escucharlos a ustedes, ¿verdad? Porque realmente volvemos a la misma situación, tenemos procesos mediocres. Yo creo que como país no podemos mandar ni crearnos una falsa expectativa ante eventos que yo considero que no merece estar el Salvador ni siquiera en una copa de estas. Pues damos una mala imagen. Nuestro hermano Lejano, con muchos sacrificios, ¿verdad? Están desplazando sus trabajos para poder ver este tipo de espectáculo. Creo que es lamentable y realmente muy lamentable, ¿verdad? Ahí sí, el profesor y los compañeros jugadores, yo creo que deben dejar estos puestos. Hay talento por otro lado y no perdamos el tiempo, señores. Así que muy buenas tardes y lo único agradable solo fue escuchar la cadena. Al final el resultado es el mismo. Si es que lo que sucede es eso que comparamos, pero lo que cuenta es el resultado final. El objetivo cumplido, ¿verdad? Bueno, sí, por más vuelta que se le dé la cosa, siempre tenemos el mismo resultado, que es malo. Siempre tenemos la misma desazón, tristeza. Volvemos a discutir y a buscar qué es lo que nos pasa. Y bueno, siempre nos... El común de lo mejor es que siempre nos pasa lo mismo. Es fracaso tras fracaso. Es disgusto tras disgusto. Nos alegramos y nos puso de buen ánimo el empate con Corea. Contra un rival de encumbrado, de visita, allá en Asia, donde se hace un muy buen partido. Pero el siguiente, cuando hay que revalidar lo bueno que existe frente a un encumbrado, un equipo mundialista, que tuvo un buen mundial, que fue un equipo que tuvo un buen mundial, una buena presentación, y ahora juega contra un equipo que, como lo dije hoy, ni siquiera está asociado a FIFA. No tiene ningún este argumento futbolístico, o testamento futbolístico, o historia, jugadores de renombre que digan, bueno, es Martinica, pero tiene un jugador jugando, como de repente puede decir uno con Canadá, tiene uno jugando en el Bayern. Estos no tienen jugadores de gran nivel, no tienen futbolistas formados, tienen una raza fuerte y rápida nada más. Y sin embargo, hoy nos... Cuando ya son por los puntos en esta Copa Oro, iniciamos con el pie izquierdo, empezamos mal, y yo aprendí el dicho de mis abuelos, de mi familia, o de los que se dicen en mi país, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hasta que nosotros no nos sentemos, y haya un análisis profundo, y nos demos cuenta que el único camino que hay acá es trabajar en formar futbolistas, en hacerlos futbolistas, porque ahora estos muchachos los criticamos, los critica toda la gente, pero son los que pobres van desarmados a la guerra, y los que ven la pantalla, los que demuestran la carencia de nuestro fútbol. Pero atrás de ellos hay un montón de cosas que no funcionan, que no sirven, que están todas mal, pero la imagen son estos 11 muchachos, o este plantel, que entra a la cancha a defender su bandera, y no lo logra, pasa hasta cierto punto una vergüenza, entonces la crítica es hacia ellos. Pero es todo lo que viene atrás, hasta que no empecemos a formar futbolistas, a tener mejores canchas, a tener entrenadores que sepan enseñar, que sepan formar, nosotros no vamos a trascender, porque no tenemos ni peso histórico, ni jugadores tendrían que salir 11, Mágico González, para más o menos tener alguna esperanza, pero eso es un imposible. Por eso lo haríamos con delantero. Sí, 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 sí.